Bien, nos encontramos con el eterno querido Aguerrido. Hoy puso a vibrar, llenó de emociones. Puso nostálgico a los que iniciamos con su carrera y lo vimos retirar. Nos referimos a uno de los atletas más educados, más formados. Que yo más admiré y más respeté. Hoy me refiero al capitán eterno de los Potos de la Matica en su esquema, Manota. Bienvenido a esta despedida triunfal. Tú como jugador, por ende, como un gran ser humano. No, darte la gracia a ti, Osolui, ya que tú, como quien dice, me viste crecer desde mis inicios. Siempre ha estado conmigo, siempre me ha llevado consejos. Me siento feliz ya que pude ver mi retiro en salud. Y darle la gracia a la gerencia de la Matica, a Hochi, al club. Que por ello fue que tuve que venir y a esa fanaticada que me brindó una noche especial hoy. Varios años sin acción en el baloncesto vegano. Pero veía que te mantenían en el extranjero jugando y explotando la liga. ¿Te preparaste mentalmente para venir a tu pueblo, a tu provincia, a tu municipio, a retirarte con tantos honores? Sí, porque ya que me hicieron ese reto, yo tenía que darlo el todo aquí, ya que es mi última campaña. Y poner esa gente a vibrar y siempre ya me mantengo jugando, entrenando y tranquilo en familia. ¿Seguirás jugando aquí o tienes compromiso de trabajo en el extranjero? No, parto mañana porque tengo compromiso con mi trabajo y con mi familia. Pero puede ser que si mi equipo con Dios delante, que sé que va a llegar a la final, estaré aquí de nuevo. Despedimos honoros grandes, el eterno capitán Enson Esqueda Manota. Hechos, bendiciones. Placer, hermano.